corrupta, asesina, realmente que quita las libertades, llama racista a la iglesia católica porque no saben lo que dicen, porque la iglesia católica alimenta a tanta gente, cuida a tanta gente, les da techo a tanta gente, protege a tanta gente, porque da el ejemplo de la dignidad de los evangelios de nuestro señor Jesucristo. La izquierda no sabe lo que dice, la izquierda va contra la izquierda, porque ellos van contra ellos, y van contra quien los protege, contra quien les cuida la dignidad, contra quien los alimenta, en las crisis económicas que ellos fomentan, en el desempleo que ellos fomentan. Esto se lo dice a Carlos Alberto Acosta Suárez desde París, si queréis buscar algo acerca de mi persona buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez poniéndolo por separados, poniendo iglesia católica, agregando iglesia católica, agregando evangelio, agregando izquierda, agregando socialismo, agregando LAN, agregando Chávez, agregando Zapatero, agregando derechos humanos, y agregando por Venezuela. Gracias por su atención, como siempre a sus órdenes.